Damos inicio a nuestras noticias. Hace unas semanas el Departamento de Policía del Valle del Cauca anunció la Estrategia 24-9 para reducir los homicidios en cinco municipios del Valle del Cauca. La gobernadora por su parte dijo que acompañará la estrategia. En reunión de seguridad liderada por la gobernadora Clara Luz Roldán y el comandante de la Policía Valle, el coronel Nelson Parrado, las autoridades presentaron la Estrategia Integral de Seguridad 24-9 que se desarrollará en el departamento en busca de seguir disminuyendo la tasa de homicidios. Hablamos de seguridad, hablamos de seguridad del Departamento del Valle con todos nuestros alcaldes, todos nuestros alcaldes. Fue importante escucharlos, también hablar y lanzar la Estrategia 24-9 contra el homicidio a nivel departamento. Vamos a seguir disminuyendo el tema del homicidio, la tasa del homicidio. Dentro de esa estrategia priorizamos cinco municipios como Buenaventura, Palmira, Cartago, Buga, Tuluá. Ya estamos trabajando en eso, hemos visto resultados en esos municipios y tenemos una focalización del delito. No solamente en el tema del homicidio, vamos a seguir trabajando en los diferentes delitos como el hurto, la extorsión, que aquejan nuestra comunidad. Cada alcalde nos habló de la problemática que tienen sus municipios, vamos a llegar a soluciones y estas reuniones van a ser constantes, mensuales, lideradas por nuestra gobernadora para darle una respuesta inmediata a nuestros alcaldes y a nuestra comunidad del Valle del Cauca. La Estrategia 24-9 se articula al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes con investigación criminal e inteligencia policial, focalizando la problemática en diferentes puntos de los municipios donde se ha registrado un alto número de muertes violentas. A donde nos han generado los homicidios y ahí vamos a impactar con allanamientos, estructurando investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación con el único fin de capturar y dejar en buen recaudo estos delincuentes, estos sicarios o estas estructuras que tanto hacen daño al Valle del Cauca. Estas confrontaciones que tenemos por el tema del microtráfico, la protección de nuestros niños y niñas y adolescentes es importante aquí en el Valle. Vamos a seguir trabajando de forma y de la mano con cada uno de nuestra gobernación, nuestros alcaldes del departamento. La policía por su parte ha dado a conocer que llegarán al Valle 120 uniformados para las labores de investigación e inteligencia. Ese es el fortalecimiento que nos envía la Policía Nacional al Valle del Cauca, eso nos va a mejorar en el tema de investigación y de inteligencia acá en el departamento. Por eso es que dentro de la focalización y dentro de la estrategia de estas cápsulas va a estar fortalecido en el tema de inteligencia e investigación criminal. Vamos a hacer un trabajo de prevención, vamos a hacer un trabajo de reacción. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.